Dime que toda la música no va a sonar así. No, no, es la lista. Creo que esto es un hitazo, Alba. No te echan a no. No, sí, sí, pero que no sea todo así. Si no digo nada malo, pero luego te pones a escuchar a Brahms, que es súper jodido. Vale, este cacharrito mío redondo se tiene que quedar más o menos por aquí. Sí, espero que no te moleste. No, porque yo estoy aquí con mi montaje. Le voy a echar un poquito de la cita para esto. Qué mala posición, luego me duelen las dorsales de estar así. ¿Le vas a echar azúcar? Súper poco. En serio. Mira, de hecho... Oh, qué rica la ensúa. Ojo, esta canción, Patri. ¿Es golfa? Ya. ¿Qué pasa, mal? ¿También? No, 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 mil años. Vamos. A ver. Cuando... Cuando me compré un disco... Bueno, me lo compré hasta en la... ¿Tú tienes discos de golfa? No, no. Tengo un disco que me compré en el Madrid Rock. Hostia. Un CD, vamos, no un disco de vinilo. Que era de los de... El recopilatorio del siglo XXI. Ah, sí. ¿El verde? Sí, justo. Qué grande. Yo también lo tenía. Justo, justo. Y justo venía esta canción... Como canciones de grupos que yo no tenía ni idea. O luego venía una de... De... ¿Cómo se llamaban estos? Que son muy modernos. O de Liz. No, de los de yo. ¿Quieres? Espera, la siguiente. ¿Cuántas llevas? Tres. Qué hambre. Bueno, luego tiro esto. Pues... Un... Una canción de Astrud. La de... Yo lo que soy es un triángulo. Canciones raras. Y venía esta canción, justo. Me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿y el curro qué tal? Pues... El curro bien. Pero tengo un poco de agobio. ¿Por? De... Esto se queda así. Subo un poquito el fuego. Pues que en una semana llevo... Cuatro personas que me han escrito diciéndome que no pueden ya cuidar a sus perros. ¿Qué dices? ¿La comentara? Claro. O de Liz. Mmm... ¿O de Liz? Hostia. ¿Explosión? Me da... ¿Explosión? Explosión mandibular. Dame el palillo. Té rica. Té rica, está buenísima. ¿Sabes cómo estarían buenísimas? Si le pones un trocito de... Si le pones un trocito de... Me voy a quitar esto por ahora, ¿vale? Que me molesta. Una... Un trocito de queso. No, es demasiado untuoso. No digo ahora. Blancho ahí, eso es... Me lo voy a poner aquí. Me lo voy a poner aquí. A ver, gente. Tipo... Pero no me lo puedes sujetar. Me lo voy a poner aquí, tipo... Mandir. Así. Ahora cuando me acerque. Que yo creo que con un trocito de queso y con un trocito de tomate... Es demasiado untuoso. Vale, podemos hacer dos variedades. La variedad que me gusta más a mí y la variedad que te gusta más a ti. Te quieres pinchar cacho, ¿eh? Le doy un trocito de patata antes. No puedes comer lindilla, ¿sí? Mira qué carita. Pon la carita de... Los ojitos que empieza a hacer así. Sí, la carita de engañifa. Pues que tengo agobio porque llevo... Toda esta semana que la gente me está llamando en plan de... Gente de distintos estratos sociales, ni siquiera gente que digas... Ay, es que les van a echar de su casa y ya no pueden cuidar a su perro. Sí. Diciéndome que por motivos variados ya no pueden tener a su perro. Que les ayudemos a encontrar una nueva casa. Qué variados. Entonces, ahí es cuando... A mí como parte de la protectora... Darles difusión. Si decimos que es un caso externo... Está bien decir, caso externo a la protectora. No es un perro que te has encontrado por la calle. No, pero intentas ayudar. Sí, pero claro. La gente es como... Es muy bueno, es muy tal, muy tal. Y si tú lo difundes solo así... Cualquiera que lo lee empiezan a poner comentarios de... Ah, ¿y por qué no se lo quedan ellos? Y se empieza a criticar. A leer la cosa. Entonces es complicado porque tienes que hacer como una difusión que... Que no digas que la persona es una irresponsable. Porque en el fondo mi opinión es que la persona es una irresponsable. Lo siento mucho por ellos. A ver, siempre hay situaciones diferentes. Siempre hay... No, hay elecciones mal tomadas, pero que luego tienes que apechugar con... Con la responsabilidad. A ver, yo entiendo... Que hay situaciones de la vida chungas. Yo me quedo, lo que te decía, yo me quedo tetrapléjica y tú estás hasta arriba de curro y te tienes que ir a vivir a otro sitio y tal y son tres perros los nuestros. Cosas chungas. Pero me mudo, me mudo y no me dejan llevar perros, yo me mudo a un sitio en el que me dejen llevar a mis perros. ¿O no? Hombre, hay que intentarlo, por lo menos. Pero si no te dejan ir con tu perro a otro sitio, te deshaces del perro. No. No, porque es como decir que, no sé, es que no se contempla, es que es tu animal, llevas ya mucho tiempo con él. A mí, en una semana cuatro casos, y el otro día una amiga mía me escribió, me mandó unas fotos de una cachorra que está en no sé dónde, no en Madrid. Y me lo escribió por WhatsApp y me dijo, esta perrita le pasa a esto, tal, 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 tal. Y entonces yo no le respondí, pero no le respondí porque estaba hasta arriba de curro y porque estoy hasta arriba de escribir a un montón de gente y se me fue la pinza. Y el otro día me escribió y me dijo, oye, vale que no puedas ayudarnos, pero no responder, como, tía, ¿qué menos? Y le digo, tienes toda la razón, pero es como, es que ves que al final todo el mundo recurre a ti. Que parece que eres una obligación. Como la que seas obligada, claro. Como la que seas obligada de quién tiene una protectora de animales, como si una protectora tuviera la obligación de hacerse caso, o sea, perdón, hacerse cargo de todos los casos que son de género. Pero es suja, claro. Pues como el... Pero además el juente que ni siquiera ha donado o no conoce la protectora, porque si todavía ayudan y es como, voy a ayudar a las protectoras. Pero mira el perro este que tenemos dos años ya en la prote, que los dueños nos lo... Cedieron, nos lo dieron, para que no fuera la perrera y lo eutanasiaran. No han dado nunca dinero para la residente. Ya, y decimos que te pierden a jugar porque el perro no se muere. Pero si no pasa nada, es en plan de, no te pido dinero, porque el dinero ya lo sacaremos de donde sea. Pero no pretendas que mi obligación es todo el rato ayudarte. Porque entonces mi conciencia tiene que estar sobre tu irresponsabilidad. Exacto, exacto. Y además tú trabajas sin ánimo de lucro, sin donaciones, sin un duro. Y tienes que estar siempre atenta a todas las peticiones de la gente. Pues no sé, creo que la gente se debería dar cuenta un poco de que es cosa de todos, ¿sabes? No, por eso yo te digo a ti cuando alguien dice, ah, tu chica trabaja en una protectora. O a mí me dicen, tú trabajas... Es que no trabajo en una protectora de animales. Pertenezco a una protectora de animales. Entonces, ni tengo la obligación, ni lo que pasa que me genera mucho cargo de conciencia. Porque ojalá pudiera encargarnos nosotras de todos los animales que la gente nos dice, no puedo, no puedo, no puedo. Joder. Ya, pero es que al final todo es pasta, que no hay... Es que es pasta. Pero si es que no solo por pasta, es que entonces cada... Me decía el otro día mi hermana, cada persona que te diga que te encargues de su perro, debería pagar... Pero al menos, debería decir, al menos el animal es el perro o algo. No, decir por lo menos tú. Tú no quieres a tu animal, por el motivo que sea. Pero entonces, ten en mente que si tú te encargas de un animal, o sea, cuando tú coges un animal, hay que pensar que un animal... Te tienes que gastar dinero en comida, en veterinarios, en... Que se puede poner súper malito. Que si te vas de vacaciones a un sitio y no te lo puedes llevar, lo tienes que dejar en una residencia. Porque quieres tener un animal. O muchos casos de, voy a tener un hijo. Si vas a tener un hijo y tienes en mente que vas a tener un bebé y el perro o el gato no entran con el bebé, lo siento mucho. No tengas perro, porque me parece súper egoísta que cinco años tú sabes que estás con tu chico. Se está empajonando, ¿eh? Ya, bueno, mira, pues le da la bajona. Es decir, mira, este, ¿dónde hubiera acabado? Anchoa. Pues te hubiera acabado, pues muy mal. No, mi hermana me decía el otro día... Voy a dar una vuelta a esto, ¿vale? Sí, te escucho. Mi hermana me decía el otro día, pues que la gente que no quiera a su perro o a su gato, que debería dar dinero... No, pero es que para ellos... Como dar dinero para que le ayudes a buscar una casa al animal. Y claro, luego la gente es como... Es que nadie pregunta por el perro. Pues yo creo que hasta la gente dice, bastante que he pensado en no matar al perro en una perrera y le estoy dando una segunda oportunidad y no me pidan más dinero. Eso es lo que a mí me parece de mucha gente. ¿Sabes? Como estoy siendo responsable dentro de la irresponsabilidad que conlleva. Pero sí, está muy bien. Pero las protectoras están hasta arriba de perros y de gatos que en muchos casos, en muchos, y lo siento un montón, son producto de la irresponsabilidad de la gente. Que luego, fíjate, la gente se compra perros de raza y todo, que están en las tiendas de animales... Porque piensan que en una protectora no hay perros de... ¡El babero! Madre mía, parece el placio de domingo. Yo te pico. Guapa. Es que me he echado, me he pasado de aceite. He echado mucho aceite. Pues como rebose ya verás tú que risas. Mira, se está llenando todo de pizquitas de aceite. Es que, ¿no me puedes hacer un nudito? Que no hay, que no lleva. ¿Aquí? Espera, 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 espera. A ver, tú. Ponme la pinza, ponme la pinza. Les 33, ¿no? No, no, mira, mira, que te lo voy a meter con la etiqueta. Es una albada tuya. Mira, una pinza roja y le ponemos todo el toque. Joder, pero si es el... ¡Dis la mure! Apañado. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes? Que yo ya no intento no rayarme, pero en una sola semana que cuatro casos te lleguen de este perro o este gato no lo puedo tener, pues... Y además se pueden juntar con tus cosas personales. Me da trabajo. Con problemas en todo, ¿sabes? Mira... Acabas diciendo, tengo que escribir a alguien, de ahí me acuerdo, ¿sabes? No, el gatito que se murió en Navidad se murió porque... Oye, aquí faltan muchas aceitunas. Este bote debería tener menos aceitunas. Yo he comido. Ya, ya, no sé. Algo ha pasado. He comido muchas. Ahora tengo muchas. ¿Me puedo coger esto? Sí. Pero es que así nunca me cunde hacer gildas contigo. Qué rico. Te gusta y me está buenísimo. Tú no puedes comer de esto, Titi. Esto es tan vinagre. Este perro, tía. Se come lo que le des. Se come la cebolla cruda. Sí, pero luego no se come un mejillón. Un mejillón natural. No le gusta el mejillón. Cuando estábamos de vacaciones en verano, que nos encontramos un pez como un esqueleto o algo de un pez que estaba allá en la playa como varado. Tenía yo miedo de este, que se iba a ir a... Un pez varado en la playa. No sé lo que era. Un tiburón. Es que no sé lo que era. No te acuerdas. ¿Qué dices, Alba? Un tiburón. Jolín, pero chistabas tú. En Cádiz. En Cádiz había un animal que ya estaba muerto, descompuesto. Y se acercaron todos estos a olerlo y yo pensaba que se lo iban a comer y Cici no se lo comió porque no le gusta... No le gusta el pescado, el fruto y la madre. Bueno. Te digo yo... Eso se te va de las manos, eh. Mira, esta patata ya está tostada. Bueno, en realidad siempre pienso que se te va de las manos y luego te queda riquita. ¿Sabes qué? Creo que me he pasado de aceite un poquillo. Me da la sensación. No he calculado bien el fondo de la sartén. Por eso está salpicando bastante. Bueno, luego lo limpiamos bien y ya está. Pues eso, ¿sabes? Y así que ya no me rayo, pero me da un poco de bajón. No te rayas ahora, pero mañana con otro caso te rayarás porque es lo que tienes. Intentar ayudar a los animales y que el ser humano... Pues no va con lo que hay hoy. No, porque lo que me gustaría sería... Me gustaría que llegara un momento en el que los perros que te encuentras por la calle, abandonados o que quitas a un maltratador, digas, vale. Pero no que la gente tenga un animal y te diga, tómalo, que yo ya no me hago cargo de él. Y si... Jolín, este es así. Siéntate. Este no es que estuviera... este era que no lo querían más. Ya, y... ya. ¿Y qué hacemos contigo? Pero cuando estaba enfermo, es como, no, el perro me viene mal porque sangra por la nariz y me mancha las paredes. Pero si el perro se tura... No sé. Ponte en la parte de fuera. A ver, saca el culete. Levanta. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Pues ya, hermano, te has comido cantidad de aceitunas, ¿eh? Bueno, es probable que alguien más me haya ayudado a comerlas. Yo me he comido como cuatro o cinco. No me he comido más. Pues... Pues eso, God. ¿Sabes? Que... Luego, por ejemplo, mi hermana pequeña me decía, es que tienes que entender que todo el mundo no quiere tener... No quiere tener perro. Pero si está claro. No, pero por ejemplo... Eso lo tienen que pensar de base, porque no puedes abandonar a un animal. No, pero es el caso de... Se muere tu abuela. O se va al hospital tu abuela. Que es un caso muy típico, ¿eh? Vale. ¿Y cuánta familia hay? ¿Eres solo una persona que no puede cuidar de un perro igual de mayor que tu abuela? No sé. Vale. Pues un perro viejo, un perro feo, un perro que... Tiene pocas posibilidades de salir adoptado. Y es lo que me decía mi hermana. Que los hijos o nietos de esa señora no tienen por qué querer perro. Y tiene razón. Porque no es una elección del nieto. Es que se ha muerto tu abuela y tiene una responsabilidad que era un animal. Pues otro caso más. Solo digo que... Que ojalá la gente supiera que de verdad... Joder, que de verdad... Yo creo que eso pasa más con gatos de abuelitas que con perros. Fíjate. Porque el gato de la abuelita encima ya está hecho a la casa, el gatito viejo... Yo creo que esos animales al final se mueren de pena, eh. Que habré estado viviendo todavía... Bueno, bueno. Esto no te lo he contado. Bueno, bueno, bueno. Qué locurón. ¿En qué? En mi trabajo hay un perro muy majo. Tía, me quedo sin aceitunas. Y tengo más... Haz las que puedas hacer y ya está. No, pero si tengo más botes... Pues dámela como yo. Vale. Un perrito. Más carga emocional. Mira. Alba, no te comas las gildas porque tengo un montón de anchoas. Esto no es una... Es un trocito de patata. Para él. Ya está. Bueno, ¿qué? Cuéntame. Pues que hay un perro que me traen a la pelu, que es como una especie de cocker. Sí. Pues resulta que se ha muerto el dueño, pero no te lo pierdas. El perrito se quedó en la casa mientras el dueño... Eh... Se murió. ¿Y cuánto tiempo se quedó solo? Hasta que vino la mujer, por la tarde, todo el rollo. Y claro, la señora me lo dijo, me dijo, ay, a ver si puedes animar un poquillo al perro. Pobrecita, me da una pena. Dice, a ver si puedes animar un poquito al perro. Es que claro, como Miguel falleció... Y yo, claro, le digo, que Miguel falleció. No era ni mayor ni nada, pero por lo visto estaba malo. Yo no era la típica persona que besa enferma. No, pero igual le da un ictus o cualquier historia. No, creo que era algo de una úlcera, de estómago, no sé qué. Ay, me acaba de saltar aceite a la zapatilla. Te tenías que haber puesto un par de manteles en la zapatilla. Mira, te digo, yo voy a dejar las patatas ahí haciendo, si te voy a dejar de hacer la gila y ya está. Me he manchado de aceite. Todo. No pasa nada. Pues el perro, el perro se quedó durante cinco o seis horas sentadito al lado de su dueño. Que todavía no se había muerto, pero que estaba ya malito tirado en el suelo. Pero eso es como el caso del perrito del pantano que nos dijeron Santi Rocío, del perro que ahora está en Móstoles. Que se quedó con el dueño muerto un montón de tiempo. O sea, eso lo digo. Y el perro no levanta cabeza por muy buena vida que le dé, porque él piensa en su dueño. Pero mira, la señora, la mujer... Él se queda todo trillado, sabes, todo rayado pensando que se ha muerto su dueño. Y sin embargo, una familia es capaz de librarse de un perro porque... Porque no le dejan vivir en la nueva casa. Claro, luego no se trata de que no, cuando la gente critica... A ver, te hablo de esos casos, sabes, sé que no todo el mundo es igual, pero esos casos tan injustos no... No tienen sentido. Pero cuando la gente critica que si no te encargas más de las personas o tal... Mira, cuando la gente te critica si no te encargas de ayudar casos de humanos en vez de casos de animales... ¿Pero por qué? Que es mi elección. Que no, pero que no es la elección, es simplemente que me da igual lo que diga la gente porque cada uno tiene que tomar una determinación. Mucha gente que critica eso no hace nada, nunca, por nadie. Y yo no, no es que no ayude casos de humanos, es simplemente que estoy un poco más encaminada a esto por mi tipo de trabajo. Claro. Pero creo que es una crítica muy, muy tonta. Bueno, como me he quedado sin vino, pues tendré que beber un poquito de... ¡Ay, Marciel! Que, ¿tú qué tal la reunión el otro día con los del centro comercial este raro? Superdivertido. La verdad que me encanta trabajar con turcos. Me encanta trabajar con turcos. La verdad que tienes... Un poquito, sí. La verdad que tienes un montón de pacientes ya... De pacientes. Fíjate. De pacientes de diseño. Con la tontería, un montón de clientes ya... Turcos. Porque hablan bien de mí y la verdad que son como una familia todos. Es guay, la verdad. Y en el centro comercial este de Toledo, que parece que no va a haber nadie, pero luego está lleno de gente entre semana. Como que Toledo es una ciudad... ¿Sabes? De... Es tan... Tan cultural y tan... Del turismo. Que cuando hay un centro comercial con un foster home, es como, mira, algo diferente que comer. Pero ellos son muy... Como que se fían del boca a boca. Si tú trabajas con uno y le parece bien, ellos se lo van diciendo a otra gente, a otros compañeros... A otros turcos que se dedican a lo mismo. Y a hindúes y a... De top. Que sí, que sí. Y la verdad que estoy súper contenta porque valoran un montón mi trabajo. Son... O sea, se dejan enseñar un montón. Son cumplidores a la hora de pagar. Sí, no. Eso siempre. No regatean. Hay uno que yo le llamo el mercader turco, que regatea, pero bueno, está bien. Porque encima es súper majete. Y es eso. Valoran tu trabajo, se dejan enseñar en plan. Pues yo creo que este plato, a la hora de hacer... Ya fuera de, por ejemplo, un kebab, a la hora de hacer un... Un plato turco 100%. Yo les puedo decir, eso es un ingrediente súper extraño para los españoles. O esa especie es demasiado. O eso es tal. Y lo rebajan y les va bien. ¿Sabes? O sea que... ¿Te hacen caso con las recetas? Claro. No con las recetas, sino... Esto es demasiado, demasiado picante, demasiado no sé qué. Y les funciona. Les funciona y... Es eso. Es como... Ellos no saben hablar 100% español. ¿Sabes? No saben hablar 100% castellano y... Y como que flipan un poco con que yo me dedique a tantas cosas a la vez. ¿Sabes? Es como... Yo te hago el diseño. Yo te lo imprimo. No saben montarlo. Yo te ayudo montarlo. Y ellas están súper contentos. Pero en el fondo yo sí creo que tenéis como en común que igual que ellos son muy resolutivos... Hombre... Tú eres muy resolutiva. Ellos se han montado un negocio en un país que para ellos es mucho más caro. Ya no te hablo de, por ejemplo, los turcos, porque bueno, estaban más o menos ahí. Pero los hindúes, o sea, vienen con una mano delante y otra detrás y consiguen montarse un negocio a base de curro. ¿Sabes? A base de curro y curro y curro y curro. Que no te hablo un hindú de lavapiés que trabaja en 15.000. Te hablo de uno que se ha ido a Toledo. Es que ya eso es el no entender nada. Pero ellos saben, por ejemplo, mira, a la gente le gusta comerse un kebab. Sí, no, a la gente le gusta. Yo tengo que hacer esto, pero me refiero que son muy... Que no son nada sectarios. Ellos ya saben que un kebab no puede ser un kebab más si quieren ganar dinero. Ellos me dicen, no, yo quiero hacer como McDonald's. Y es como, vale, pues entonces vamos a centrarnos en tu producto, en una imagen corporativa muy clara. Pero que una cosa muy buena es que están trabajando con una persona que es de aquí, que son muy abiertos. Sí, sí, sí. A mí me gusta un montón. Y sobre todo que valoran... O sea, el rollo de... Me da la vuelta. Porque con muchos españoles no me pasan. O sea, hay mucha competencia entre mujeres y hombres diseñadores, porque la hay. Y con los turcos me siento súper valorada en plan... A ver, cuidado, que voy a dar una vuelta a una patata. En plan igualdad, ¿sabes? Que da igual que seas una mujer, que es que para ellos la palabra gamisa es como, da igual, eres nuestra profesional. Pero que eso es lo que te digo. Y es guay. Están trabajando. Y muchos hombres españoles, por ejemplo, otros clientes son mucho más... Si fueras un hombre lo harían mejor, ¿sabes? Y eso es lo que no me mola nada. Que estás trabajando... Porque siempre estoy luchando contra eso, ¿sabes? Que parece que la profesionalidad viene dada por tu sexo a veces. Y eso no mola nada. No, pero que precisamente con quien trabajas, que se fían de ti, que... Bueno, que se fían, que es lo que debería ser una persona. Pues es lo que yo les recomiendo y lo siguen al 100% y les está yendo bien. Pero que es plan, una persona que sabe de algo y otra persona que sabe de otra cosa. Da igual que sea un tío, que sea una tía, que sea Perico el de los palotes. Da igual. Pero que nunca ves una que te cuestionen nada por ser ni más joven, porque algunos son más mayores. Sí, hombre, claro. Ni por ser mujer, ni por ser de aquí. Que mola un montón, que son súper abiertos de mente. Súper abiertos. No, podrían ser en plan de... Yo solo trabajo con gente, yo que sé, con un diseñador turco o... Claro, claro. Pero si ellos podrían trabajar con un diseñador turco, pero luego se dan cuenta de que el turco no sabe hablar español y que las costumbres que hay en España no las hacía en Turquía. Entonces es como la puerta al negocio... Oh, qué caliente. Me queda mal boquino. ¿Está muy soso? Sí, aparte. ¿Está muy cruda? Échale más. No, ahora cuando la saques... No, de cruda no, está bien. ¿La saco ya? Échale un kilo de sal mar. La voy a sacar, vale. Bueno. Yo la pago de esa. Pero tía súper contenta, o sea, súper contenta. Oye, ¿y ellos saben cuando ahora nos vayamos de vacaciones? No, ellos dicen, siempre me dicen que yo cojo muchas vacaciones. Pero ellos saben que nos vamos de vacaciones... O sea, ellos saben que tú vas a estar una semana y media... No, no, ellos me han pedido, por ejemplo, el simulacro del restaurante nuevo de la decoración. Fui la semana pasada a Toledo, pues me dijo... Voy, ¿eh? Me dijo el cliente que... Cuidado. Que por favor que lo hiciera antes de vacaciones que sabía que tenía Semana Santa. Y sabía que las vacaciones eran sagradas para mí. No, no. Ya le he dicho que sin problema. Pero que en las vacaciones ni toquen el teléfono. Porque básicamente me da igual. Pero que no es Semana Santa, que es cuando nos vayamos todos juntos de vacaciones. No, Alba, sí, pero Semana Santa está primero. Yo el jueves apago el teléfono. Y la gente, los españoles, por ejemplo, lo saben. Es como el jueves no podemos llamar a Pati. Me pueden llamar, pero no se lo voy a coger. Me voy a quitar esto ahora, ¿vale? Que ya no se pica el aceite. Vale, no, si no me parece mal. O sea, te tienes que hacer valorar y respetar. Lo que digo, que cuando nos vayamos de vacaciones a Cádiz todos juntos, si estás de vacaciones... Bueno, a ver, que a mí me da igual. El ordenador no me lo voy a llevar. Pues eso es lo que te digo. No me lo voy a llevar para nada. Uy, qué riquito. ¿Has visto qué temor? No, no los te oyes. Es más if attack. No podemos poner una canción de Calle 13. Ni de puta coña. Tía, qué asco, de verdad, con Calle 13. Esta conversación es la conversación de siempre. No, ni uf, ni uf. ¿No la vas a poder poner? No, ahora mismo. No, ¿por qué? No, me tengo que ir para allá y no me voy a ir para allá para poner a Calle 13. Son cinco pasos que no quiero dar. ¿Sabes la manía que te tengo? El amor que me profesas, quieres decir. La manía que te tengo de no abrir tu mente a querer escuchar esa canción. Ya no, he abierto la mente. He escuchado todos los discos, desde el primero hasta el último. Y siempre te lo digo. ¿Todos no? Primero, machismo, sí. Súper machistas, y luego los últimos discos para vender más, ya las cosas cambian. Que no, que no, que no. No, lo primero, ya ellos ya se han... Ellos ya se han... Lo primero que dicen que no hacen reggaetón... Y hacen reggaetón. Ellos dicen que son raperos. Nada. Eso no es rap, eso es reggaetón. Da igual. Pon a Pití, pon a Pití que se siente ahí, porfa. Que se va a llenar de aceite. Sí. Siéntete ahí. Mira. Pati. Tú dices eso siempre, pero hay un montón de canciones... La anchoa sí la come, la anchoa sí la come. No, 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 no le des mucha anchoa a Patricio. Que tiene mucha sal. No le da una. Mira, la está tirando al suelo. Mira, no le gusta. Cómete esa opción. Se la va a llevar a la cama, lo va a agarrear todo. ¿Por qué haces eso? Pero casi le gusta, eh. No sé qué decirte. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir echando los huevos en alguna parte? Sí. Toma, échalos aquí. No, échalos aquí, que son... ¿Qué dices? No se va a tirar ahí. Que son siete. Échalos y... Que la voy a liar, que la lío, eh. Échate un palín para atrás y ya está. Sí, lo que necesito es... No lo lías. Déjame que acabe la giuda y utilizo este plato para las cáscaras, ¿vale? Y así no intentaré. Que no, tía. Que no me convence lo de Calle 13 para nada. Mira, yo solo te digo que... No, tía. Que tú metes en el mismo saco, música... Entiendo que el ritmo te pueda no gustar. Lo puedo entender. Ahora le pueden mostrar, por ejemplo, Orishas, que es rap y no es machista. Por ejemplo. Pero si quieres que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Nada que ver con qué? Con... Orishas con Calle 13. Vamos a ver, ¿no hablan ellos de que son raperos? No, ellos hacen mucho tipo de música diferente. Alba, ellos dicen que son raperos, que no hacen reguetón. Bueno, acaba la gilda y ahora ponemos una canción de Calle 13 y le prestas atención... Que no voy a poner a Calle 13 que no. Pero esta música tan buena que... Madre mía. A ver, la música es buena. Yo no te estoy negando... Madre mía, a esta gilda la vamos a llamar... Madre mía, más Tinger, vete. Mira, si tengo que esperar a que tú gatas los huevos, meter una grinta. Vale, ya sabes que no tengo buen pulso. Se tiene que ver, se tiene que ver... Por eso mejoro en la pila Sí, musa Me he quemado las manos Pues ahora le echo yo en algo de pita Sabes que algún día Esa le llegó el barder, ¿no? Va a explotar Pues yo te digo, yo de lo que tengo un montón de ganas Es de irnos de vacaciones Y estar Oh, Cadiz Sí En plan, mis hermanos Santi y Rocci Que pueda venir Jessy Son tus hermanos y mis amigos son mis hermanos Bueno, báteme tú los huevos Si no te importa y así lo echo yo y lo mezclo aquí ¿Has hecho pasar? No, dale, dale Dale, dale Escucha el tema Escucha el tema Es que no le saca el disco aún Están echando sus maxi singles No me quiero pasar de esa, dale Que escucha que lo de Cadiz Aquí la vamos con siete perros Calla, calla Siete perros Dos niños Y once adultos Bueno, pero si cada uno está Yo es lo que te dije el otro día Me voy a relajar Porque tengo ganas de descansar Hombre Hola, Bowie ¿Dónde estabas, señor? ¿Dónde estabas? Este tiene un hambre Vale, dale un poquito más Y ya Échalos ahí Sí, bueno Voy Ya, ya, échalos, échalos No, espérate Espérate Que todavía no está uniforme Dale Échalo todo, todo Muy bien Claro Chorrea, chorrea un poquito más Que queda un poquito ¿Chorrea un poquito más? ¿No puede que divierte? Chorrea un poquito más Chorrea un poquito más